Había perdido toda la esperanza, creí que la lucha estaba perdida, dudé de mi propia existencia, maldije al Kamisama que te había creado, pero al parecer vuelves al sendero hijo mío, al parecer vuelves al sendero. Voy a ser sincero, esperaba un final mucho menos emotivo que este, algo mucho más para cumplir, pero el final de la saga de Black de Dragon Ball Super me ha sorprendido en todo sentido. Me encantó de principio a fin, no tenía ni la más mínima sospecha que las cosas se desenvolverían de la manera en la que sucedieron, lo cual me agrada que esta serie pueda aún sorprenderme tanto. La manera en la que Zamasu trasciende en verdad me gustó bastante, ya era hora de ver un mal que no se arreglara precisamente con los niveles de poder, de hecho si tenía la duda en que podía llegar a ocupar Goku el botón que le dio Senosama, y si me gustaría ver el hecho de que lo hiciera, ya que un recurso como vencer al mal con un simple botón no era precisamente algo que me llamara mucho la atención, pero me gustó bastante el resultado. En algún momento pensé que simplemente se eliminaría a Zamasu, y el futuro quedaría intacto, pero el daño que terminó haciendo Zamasu en verdad dejó una huella en el mundo, cosa que al final lo deja como un enemigo destacable dentro de la lista de enemigos de Dragon Ball. Todo el embrollo con el tiempo, creo que todavía tengo que hacer mis mapas para entender que está pasando, pero vaya que ahora si más que nunca hicieron una revoltura tremenda, cosas que te da datos bastante interesantes como jugar y el saber más de cómo funcionan las líneas temporales de esta serie. El solo ver a dos en los Zamasu es suficiente para ponerse a trabajar en enlazar toda la lógica que tiene esta serie. De los detalles que más me sorprendieron fueron el hecho de crear otras versiones de Trunks y Mei, y la duda de a qué futuro se dirigen, lo cual hace preguntarme si llegaremos a ver de nuevo a este personaje. La sorpresa de saber quién es el padre de Whis, vaya que ni la veía venir, pero de nuevo hace interesante a estos personajes. Todas las cuestiones de divinidad en Dragon Ball siguen siendo manejadas tremendamente bien. La despedida de Trunks y Vegeta estuvo genial, un simple momento sin diálogo que platica mucho de la relación padre e hijo, relación que su desarrollo fue sin duda de lo mejor que dio esta saga. Pero si algo debo admitir, es que mi momento favorito de todo el episodio se lo lleva la despedida de Gohan. No voy a mentir y decir que no me ilusiona el ver a Gohan volver a las andadas y por fin preocuparse por la tierra y el futuro de sus seres queridos, que tiene toda la capacidad de defender. Pero incluso si esto no pasara, por favor, ya no nos trolie Storiyama. La despedida en sí misma es genial, cerrando un arco que había quedado inconcluso desde Dragon Ball Z, ya que las interacciones entre Gohan y Trunks fueron mínimas. Siendo que fue una persona muy importante en su vida y el hecho de tener a Gohan por fin adulto y conocer a Trunks adulto es algo que se sentía que se estaba desperdiciando. Pero afortunadamente en cuestión de unos cuantos episodios y como trama de fondo, se fue desarrollando este vínculo. Y el simple hecho de que Gohan dé el mensaje de que puede ser el líder que Trunks recuerda, al menos como un mensaje de respeto y lealtad al personaje, es sin duda quizás uno de los mejores momentos que me ha dado esta serie. Dragon Ball Super ha venido de menos a más, y creo que por fin he agarrado el cariño para seguirla con gusto. No solo para ver cómo se pone, sino porque ya estoy disfrutando de la serie con cada episodio. Este final es una vuelta de alguna manera a la confianza de los fans con la serie. Y mientras es muy fácil mirarla de lejos y criticar todo lo que intenta, relajarse y ver el espectáculo que es la serie, es algo que disfruto bastante y quiero seguir haciendo por un buen tiempo. Me retrasé con el video de mi explicación y teoría, por qué algunos disfrutamos tanto Dragon Ball a partir de Dragon Ball Z. Estén pendientes y aquí dejaré un enlace para verlo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.